Yo no lo diría, yo no lo vería como que es un sacrificio para mí dejar mi trabajo y estar con mis hijos, obvio no, o sea, yo elijo, elijo estar con mis hijos, elijo estar ahí todos los días y son etapas de la vida que nunca van a regresar, mis hijos están pequeños ahorita y ahorita es donde yo creo que les plantas esos valores, que es mejor que la propia madre para hacerlo, o sea, gracias a Dios que siempre he tenido una ayuda, tanto la mamá de William como mis papás, como las señoras que han trabajado para nosotros que los han educado cuando yo no estoy, han mantenido esa línea de reglas, por decir eso, en nuestro hogar, pero a mí me encanta, a mí me encanta bañarlos, a mí me encanta, bueno, darles de comer, ¿saben? Me gusta ir a sus actividades al colegio, llevarlo a la pelota, verlo, ¿disfrutas esa etapa de ama de casa? Sí, porque no es ser ama de casa, ¿sabes? Yo soy mujer, entonces es parte de ser mujer eso, es parte de dar, yo recibo cuando les estoy dando una conversación en el carro con mi hijo al parque y me habla de la pelota y lo que él quiere, ¿cómo puedes? ¿cómo puedes? Eso no tiene valor. Claro, tú me hablabas con mucha pasión en tus ojos, en tu mirada, en tu mismo tono de voz, de tu trabajo, en lograr tus sueños, en lograr tus metas, pero es inevitable, las personas que te conocemos y en este reportaje, ¿cómo te cambia también el brillo en la mirada cuando hablas de tu familia? Sí, cuando me dices que no es un sacrificio, que eres feliz, absolutamente feliz con lo que tienes en casa, háblame cómo es un día habitual tuyo, cómo disfrutas al interior de tu casa, Sé, soy consciente porque te conozco a ti, sé la reserva con la que manejas muchos puntos, sé también cuando he hablado con William que es parte de un acuerdo tácito que tienen para conservar lo más sagrado que tienen, que es la alegría y la estabilidad familiar, pero en medio de esa confidencialidad que guardan... Claro, yo a veces digo, Dios mío, si nosotros hiciéramos un reality, qué locura, ni loca, no, o sea, es normal, entre gritos y risas y mami, peleas y ay, apúrate y rápido, vamos. ¿Es una familia común y corriente? Claro, es que ya es como que, ay, qué enfado, ¿sabes? ¿Tienen dinámicas al interior de la casa ya para enfrentar una realidad que les tocó vivir? Por ejemplo, alguna regla en concreto, hay que decir esto, hay que hablar esto... ¿A mis hijos? ¿Para mis hijos? ¿Para ustedes dos? ¿Y los niños también? Yo creo que no hay necesidad, los dos, los dos sabemos, somos bastante inteligentes para saber las cosas que son importantes compartir como las cosas que realmente no vienen ni al caso, ¿sabes? Obviamente, pues, muy a tu pesar y muy a pesar también de William, han estado involucrados en situaciones y en comentarios de la prensa que no sé si de pronto ha llegado a afectar la estabilidad dentro de la felicidad del hogar o simplemente ustedes hacen de cuenta que no pasa, que no pasa lo que se dice o lo que no se dice. Las cosas pasan y hay que enfrentarlas, ¿sabes? Hay cosas que son... que hay que platicarlas, como cualquier ser humano las platica y somos adultos y, ¿sabes? O sea, no somos... no es que hay... la, 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 no está pasando nada, no, o sea, hay realidades que pasan y uno las enfrenta como persona y sigue adelante con su camino, ¿sabes? Y se da cuenta de lo que es y de lo que es inventado y de lo que al final del día es importante dentro de esas cuatro paredes. ¿Qué es lo más importante dentro de tus cuatro paredes? ¿Qué es lo más importante? Ah, ¿qué es lo más importante? La estabilidad de mis hijos emocional y que, que, que sepan que su mamá y su papá van a encontrar un apoyo, ese amor único, que Kaylee puede ir a hablar con su papá de cualquier cosa, que no le tenga miedo, que, que, que haya esa comunicación, que igual conmigo puedan venir y que sepan que, que al final del día su mamá y su papá están ahí para ellos, los, los aman. Claro. Ahorita nosotros pasamos al segundo plano, ellos son lo principal. ¿Elisa Gutiérrez es feliz? Sí. ¿Se te nota feliz? Soy agradecida a ser consumida, soy yo. ¿Por qué no me mencionas el nombre de William a veces? Hace poquito vi una entrevista a él, donde él dijo, Elizabeth me apoya, Elizabeth me quiere, Elizabeth, o sea, te me nombró como tres o cuatro veces. Y yo siento, y yo siento que de pronto tú estás siendo muy reservada en cuanto a decir el nombre de él. No, no, el nombre de William, o sea, para nada, él siempre va a ser parte de mi vida y no, simplemente que no... ¿Estás enamorada con el primer día? ¿Y cuál otra pregunta? ¿Eres señores? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.